¡Gente! Bienvenidos, bienvenidas al cuarto día desde San Sebastián 2021. La primera película de la cual vamos a hablar el día de hoy es muy interesante. Se llama El Gemido. Es una película experimental, documental de creación. Es un concierto visual y sonoro fuertísimo que nos cuenta la historia de las carretas de bueyes. La segunda película de este cuarto día desde San Sebastián 2021 se llama La Rueda de la Fortuna y la Fantasía, que viene de Japón. Está en una sección donde se presentan las perlas de otros festivales. Esta película resultó ganadora este año en el Festival de Cine de Berlín. Son tres cortometrajes que van a hablar del amor, de las relaciones humanas, de la mujer en Japón, de la diversidad sexual, del lesbianismo, de una juventud, digamos, que busca su identidad y está en constante diálogo y transformación. En la búsqueda de nuevos cineastas y jóvenes directores no tan conocidos hemos podido entrevistar a Yudro Guerrero. Es un proyecto que vengo filmando desde más o menos hace tres años y algo. Y bueno, es sobre mi abuelo, cogido como el pilar fundamental de la película. Y es sobre la relación que establecen los yunteros, que son los campesinos extremeños, la relación y el diálogo que mantienen con la naturaleza, como un ejercicio de silencio solemne, como una comunicación mística sensorial con la naturaleza, como algo que les hace pertenecer allí. Sigan pendientes de estos informes por Canal Zoom y por la plataforma videoferas.com. Esto es El Espejo. Desde San Sebastián, no se olviden que Bogotá y Colombia son cine. Hasta luego.